Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, realizada en forma presencial el lunes, el día, lunes 31 de agosto de 2021. Perdón, hoy es martes, ¿verdad? 31 de agosto de 2021, a las 12.15 horas. Voy a pedirle a favor al doctor Demetrio Tejeda, compañero regidor, que nos haga favor de hacer el orden del día. Muchas gracias, doctor. Con permiso de ustedes, vamos a iniciar con el registro de asistencia y comentarles que contamos con la invitación y la asistencia del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez. Doctor Héctor Medina Robles. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanquistela La Torre Carvajal. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Muchísimas gracias. Le comento, presidente, que estamos cuatro de los seis miembros, por lo cual, cinco miembros, perdón, por lo cual hay cuero legal y son varios los acuerdos que se toman en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me da su favor, ¿continua con el resto del orden del día? Sí, como no, doctor. El punto número dos, una vez salvado el punto número uno, que registró asistencia y declaración de coro, el punto número dos se refiere al doctor Jorge Rafael Gutiérrez, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita mediante un oficio cien, diez, noventa, veinte, veintiagonal, veinte, veintiuno, se le brinda el apoyo económico a la C. Lilia Esmeralda Jiménez Torres, esposa del C. Emanuel Picasso Ochoa, adscrito a la delegación de Mezcal de los Romeros para realizarse un estudio derivado del cáncer de mama que padece. El punto número tres, mediante oficio número doce, sesenta y ocho, diagonal, veinte, veintiuno, el doctor Rafael Gutiérrez, jefe de Servicios Médicos, solicita apoyo económico para el C. Carlos Ornelas González, adscrito a la dependencia de protección civil, para practicarse una cirugía láser debido al astigmatismo y miopía que padece. El punto número cuatro, por medio de oficio catorce, cero, siete, diagonal, veinte, veintiuno, el doctor Jorge Gutiérrez, presenta informe de actividades del mes de junio del mil veintiuno. Punto número cinco, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de Servicios Médicos, solicita mediante oficio número catorce, cuarenta y dos, diagonal, veinte, veintiuno, para la C. Claudia Lozano Mercado, esposa del C. Verardo Franco de la Torre, adscrito a la dependencia de Catastro, se le apoya económicamente debido a la cesárea que le practicaron. Punto número seis, mediante oficio número quinientos uno, diagonal, veinte, veintiuno, metido por el jefe de Servicios Médicos, se solicita la pensión por invalidez a la C. María Trinidad, Arevalos, Villalobos, perdón, auxiliar operativo Barrendero, en la coordinación de limpieza que tiene diecisiete años y siete meses laborando para este municipio. Punto número siete, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de Servicios Médicos, solicita mediante oficio número quince, cero, cero, diagonal, veinte, veintiuno, se le solicita al C. Adolfo Humberto Cárdenas Mederos, adscrito a la dependencia de Maquinaria y Vehículos con motivo de las terapias físicas que realizan derivadas de la lesión crónica de músculo supraespinoso derecho y contractura en la región cervical. El punto número ocho, solicita el doctor Jorge Gutiérrez Íñiguez, jefe de Servicios Médicos Municipales, reembolsarle al C. Rubén Rodríguez Lupercio los gastos generados por la cesárea practicada a su esposa, la C. María del Socorro Jaime Íñiguez. El punto número nueve son puntos varios y el punto número diez, clausura. Muchas gracias, doctor. Si no tiene ningún inconveniente, pasamos al punto número dos y le voy a solicitar al doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, jefe de Servicios Médicos Municipales, nos explique si usted no tiene inconveniente, darle el uso de la voz para que es en relación a un apoyo económico, a Lilia Esmeralda Jiménez Torres, después al ciudadano Manuel Picasso Ochoa, prescrito a la versión de Mezcalda, de los Romeros, para realizarle un estudio derivado del cáncer de mama que padece. Doctor Jorge, si nos hace el favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, se trata de una paciente de cuarenta y dos años, la cual está bajo tratamiento médico actual en la unidad del Instituto Jaliciense de Cancerología y en base a esto el mismo instituto le pide un estudio de secuenciación genética para continuar con el diagnóstico, dado que el grado que tiene en este momento lo requiere para descartar algunas secuelas que pudiera provocar en sus dos hijas menores también. Ese es el motivo por el cual nos pusimos a investigar y el estudio de secuenciación genética es con ese objetivo plenamente. Está justificado de acuerdo a lo que consideramos nosotros con la especialidad de ginecología, también me tomé la libertad de investigarlo y está indicado también de esa manera. Dado que es un estudio que se sale fuera del rango de lo que nosotros podemos autorizar como jefatura, por eso lo pongo a su consideración. El estudio tiene un costo de 16 mil 989 pesos y este estudio ya está considerado dentro del rango que se le da al Instituto Jaliciense como prioridad y no se cobra tal cual es el costo real. Claro, ya están aplicados los descuentos. Ok, pues lo pongo a consideración de la comisión, repitiéndole, es una paciente con un cáncer de mama ya que le hicieron una cirugía y está siendo atendida en el Instituto Jaliciense de Cancerología. Ahí mismo ellos están cotizando este estudio por la cantidad de 16 mil 989 pesos. Cabe aclarar que creemos y consideramos que tiene un costo más alto, sin embargo, por estar en el Instituto Jaliciense de Cancerología es el costo que nos están proporcionando. Y aquí la petición a la comisión es pedir el apoyo para que se le brinde esa cantidad. Gracias, doctor. Bueno, preguntar, este estudio pues no es específicamente hacia la enfermedad de la persona, no afecta pues, no determina el avance o la trayectoria del padecimiento de la paciente. Es un estudio, yo entiendo, como preventivo, ya que en este estudio quieren analizar la genética para ver las posibilidades de transmisión del mal, del padecimiento a sus hijos. ¿Piden un apoyo o piden la totalidad? ¿Qué dice el reglamento de estos servicios? ¿El ayuntamiento debe apoyar con el 100% o con un porcentaje? Digo, dado pues que no es para determinar la enfermedad en la persona, sino en la familia. ¿Qué dice el reglamento en este aspecto? Yo desconozco. Bueno, el reglamento de servicios médicos es muy claro en el sentido de que se apoyará con los estudios que nos marca dentro de lo que viene siendo tanto el hospital regional y lo que no podemos encontrar en esa relación, utilizamos o aplicamos la revisión del tabulador del hospital civil. En el caso del Instituto Jaliciense de Cancerología, sus costos no nos aparecen a nosotros tal cual, pero tengo entendido que tienen un precio preferencial igual que los hospitales civiles para este tipo de estudios, que efectivamente, como usted lo menciona, es para vigilancia de las dos niñas que tiene la paciente, dado que a los 42 años ya tuvo una mastectomía radical por un cáncer Virats 4 o 5, en el cual pues tuvo necesidad de hacer una mastectomía radical completa, está bajo quimioterapia también la paciente y dada la severidad o lo agresivo del cáncer, se le pidió el estudio de secoesenciación genética para sus hijas. Pues, no sé qué opina usted, doctor. Sí, yo opino que obviamente aquí estamos en un caso de salud y secundariamente un caso de economía, porque tiene un costo, pero sí aclarar que este es un costo que nos estaba brindando el Instituto Jaliciste de Cancerología, que es un ente público, que de alguna manera tiene similitud con lo que es el Hospital Regional de Tepatitlán, con sus debidas distancias, o el hospital civil también. O sea, creo que entraría dentro del rango de lo que nosotros como servicios médicos apoyamos a los pacientes, ¿no? Dentro de una, el costo dentro de una institución pública. Bien, pues básicamente comentar que los costos del Instituto Jaliciense de Cancerología son similares a los del Hospital Civil. De hecho, son los más bajos, pues, que puede uno encontrar en el mercado. Yo desconozco cuánto pudiera cobrar un laboratorio particular por este tipo de estudios que entre paréntesis, qué bueno que se lo realizan, porque la verdad, este tipo de enfermedad es una enfermedad que cuando llega y la diagnosticas habitualmente ya trae metástasis y este tipo de cáncer es muy bravo, muy agresivo. Desafortunadamente nuestras familias del ayuntamiento, pues, no tienen los recursos para hacer este tipo de diagnóstico preventivo. Yo pienso que, pensando así, evitamos algún fallecimiento porque son muy graves. Me ha tocado ver familias que a los 24 años ya traen un cáncer y se dan cuenta, entre más temprano sea, es más agresivo y se dan cuenta cuando hay metástasis. Primero la vida, pero también de repente yo me pongo a ponderar que, hablando de economía, por decirlo así, se puede gastar más dinero en los hijos de un trabajador, de repente, cuando tengan el problema que evitándolo ahorita. Yo por eso yo estaría de acuerdo en que se le diera ese 100%, 16 mil pesos, siempre y cuando lo tengamos. 16 mil, creo que es algo así como 16 mil pesos, que en definitiva cuenta, pues, va a ser de mucho apoyo para la familia, no solo económico, sino el problema de tipo emocional y tensional que puedan sentir si de repente sus hijas pudieran traer ese problema, ese trastorno, y en qué tiempo pudiera aparecer y si lo detectan a tiempo o no lo detectan a tiempo. Entonces, para tranquilidad, pues, no solo de los niños, sino sobre todo los papás que van a estar ya conscientes de que si traen ese problema hay que afrontarlo también, ¿verdad? Porque si hay, me ha tocado ver personas que inclusive cuando traen esa predisposición genética se hacen mastectomía radicales antes de traer síntomas, porque dicen, prefiere estar viva sin pechos que muerta con los dos pechos. Eso es así de trágico ese problema, pero esos son los cánceres que tenemos ahorita muy agresivos en la mujer. Estoy de acuerdo en que se le brinde el 100%. Sí, muchas gracias. Se integra con nosotros, de la Blanquita, bienvenida. Sí, y comentar también que la paciente ha recibido múltiples tratamientos y el cual, me supongo que o no han tenido costo o el costo ha sido mínimo, donde el ayuntamiento básicamente no ha erogado en esta paciente por otro tipo de cirugías y también la quimioterapia. Yo sí sugiero, yo sugiero, obviamente, la comisión le decida si están de acuerdo con la petición de apoyarlo con la cantidad específica, dice mil 989 pesos, por favor, de manifestarlo al levantar la reunión. Se aprueba por unanimidad. Doctor, si nos apoya con el punto número 3. Sí, como no. Doctor, el segundo, perdón, el punto número 3 es oficio 1668, que este… 1268. ¿Perdón? 1268. 12, perdón. 1268, diagonal 2021. Muy buena aclaración. Que el doctor Jorge Rafael Gutiérrez nos hará a favor de mencionar, donde solicite el apoyo económico para el señor Carlos Ornelas González, adscrito a la Dependencia de Protección Civil, para practicarse una cirugía láser debido al astigmatismo y miopía que padece. Entonces, doctor, si nos… Muy bien, pues se trata de una persona joven de 23 años, que tiene un problema progresivo, como sabemos que es el astigmatismo y la miopía, y pues nos pide el apoyo. Revisando los tabuladores con los que contamos, como inicialmente lo comentaba tanto del ayuntamiento, o más bien de la Secretaría, como del Hospital Civil, no encontramos el apartado tal cual del láser eximer, que es con lo que es la corrección de este tipo de patología, por lo que en alguna ocasión ya lo habíamos tratado aquí. No sé si el doctor tenga a bien comentar algo. Sí, muchas gracias. Ya al inicio de esta administración hubo unas personas que se les autorizó este tipo de eventos, y aquí tengo el costo que en esa ocasión se dio. Fueron por 12 mil 430 pesos por un ojo, y hubo la gente que por algún motivo se operaron los dos ojos, pues se duplicó la cantidad a 24 mil 960 pesos. Entonces aquí la propuesta es que este paciente no ha sido operado, está solicitando la autorización, lo vio un médico de aquí de la Legión de Tepetitlán, un médico oftalmólogo, y es el que está sugiriendo se le dice la cirugía. Entonces, aquí el doctor Jorge nos decía que entre cantidad de 18 a 20 mil pesos, sin embargo no sabemos si es un ojo o son los dos, y ya con el antecedente, pues sería de un ojo 12 mil, y serían los dos ojos, sería lo doble, 24 mil 960 pesos. Entonces, lo dejo a consideración, si están de acuerdo en eso, si es un ojo apoyarlo con la cantidad que se comentó, y si son los dos ojos, apoyarlo. Entonces, no sé. No sé, desconocido. Pues es que dice que no hay antecedente de ese tratamiento, ¿verdad? No. O sea, no está en el tabulador. No está en el tabulador. No está en el tabulador, el hospital civil lo maneja, y tenemos uno que nos dio hace exactamente dos años, y fue por esa cantidad. Pues entonces está dentro del mismo precio, ¿no? Sí, exacto. Y pues considerando que, bueno, todo mundo necesitamos la vista, es lo primordial, pero pues ellos manejan, pues realizan muchas labores. Bueno, no, o sea, no todos necesitamos la vista, pero pues ellos están expuestos pues a más cosas si les falla su vista. Y pues suponemos que son familias, pues que no tienen los recursos para realizarse un tratamiento de esta magnitud. Yo por mi parte, pues yo digo que adelante. Ok. Si están de acuerdo en manifestar, por favor de manifestarlo. Ok. Ok, se autoriza. Y queda en ese tenor, doctor, si es un ojo, una cantidad. Son los dos ojos. Sí, lo vamos a investigar, doctor, con el médico respectivo que lo va a operar para ver qué es lo que procediera en su caso. Sí, muchas gracias. Doctor, ¿no es el favor de pasar al punto siguiente? El punto número cuatro es, por medio del oficio número 1407-2021, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de Servicios Médicos, presenta el informe de actividades del mes de julio de 2021. Sí, muchas gracias. Como siempre lo hemos comentado en forma correcta y en forma puntual, el doctor Jorge siempre nos hace llegar el informe de actividades, que en este caso fue el mes de julio. Lo hizo en tiempo y forma, sin embargo, se lo voy a conocer el día de hoy porque fue la fecha en que estamos realizando la sesión de la comisión. Y dentro de la productividad mensual, nos habla la actividad que hace la Unidad Médica Familiar de Especialidad, la Marret, la UMA, los consultorios móviles y el Comucida, las incapacidades que se han erogado, las interconsultas a otras especialidades, los estudios que se han realizado de subrogados, las evaluaciones económicas, tanto como el gobierno del DIF, así como lo es de TEPA, y el registro de actividades que realiza la propia jefatura a cargo del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Ñiguez. Este documento está a disposición de ustedes, está en la carpeta de un servidor en la de Comisión de Salud y está disponible el que guste consultarlo sin cuenta. Gracias, doctor, por el documento. Este es un punto meramente informativo. Pasamos, por favor, al punto número 5, doctor Demetrio. Sí, el doctor Jorge Gutiérrez Ñiguez, jefe de Servicios de Médicos Municipales, solicita mediante el oficio número 1442-2021 para la C. Claudia Lozano Mercado, esposa del C. Everardo Franco de la Torre, adscrito a la dependencia de Catastro, se le apoya económicamente debido a la cesárea que le practicaron. Doctor Jorge, por favor. Claro, el punto aquí, doctor, es de exponerlo ante ustedes, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es porque el paciente se atiende en lo particular, sí está contemplado, obviamente, dentro del tabulador, pero el reglamento a veces no se le cumple al 100% con lo que se le pide, que vienen siendo las tres interconsultas. Lo hemos analizado en otras ocasiones y los pacientes consideran, tienen temor muchas veces, ir a la consulta o acercarse a la consulta, ya que también tenemos las áreas respiratorias por la misma zona donde está, o deben de pasar para la consulta ginecológica y lo que han preferido es asistir a su ginecólogo particular durante el proceso, no nos cobran, obviamente, ninguna consulta y lo único que nos requieren es el pago que indique el tabulador al final de cuentas. Ese es el motivo por el cual lo subo. Yo creo que lo que se intenta de que vayan a las consultas prenatales es con la intención de que llegue un feliz término el embarazo. Si de alguna manera esta persona decide y está en su derecho de hacerlo en otro lugar, creo que no hay ningún inconveniente. Lo único que nos está pidiendo es el apoyo que está en el tabulador. Entonces, aquí la propuesta es a la comisión que si no hay inconveniente, autorizarle los gastos que están dentro del tabulador como si se hubiera atendido en los hospitales de referencia de servicios médicos. ¿Cuánto es lo que da el tabulador? 9 mil pesos. ¿Cuánto? 9 mil pesos es con lo que se les apoya a todos los pacientes que deciden hacer su cirugía por fuera o su parto. Y es lo que están pidiendo. Exactamente. Lo que marca el tabulador. Muy bien. Si están de acuerdo en el tabulador de periodo, se aprueba con la unidad. Muchas gracias. ¿Pasamos al siguiente punto, doctor? Sí, como no, doctor. El punto número 6, mediante el oficio número 501, diagonal 2021, emitido por el jefe de servicios médicos, se solicita la pensión por invalidez a la sede María Trinidad Arevalos Villalobos, auxiliar operativo Barrendero en la coordinación de limpieza quien tiene 17 años y 7 meses laborando para este municipio. Ok. Gracias. Este es un punto que nos está enviando el oficial mayor administrativo, Alejandra García González, donde están solicitando tengamos a bien dictaminar si procede la pensión para esta persona que ya se mencionó. Y obviamente nosotros lo vamos a regresar a oficial mayor administrativo porque ya a través de su conducto haga los trámites administrativos que correspondan. Es una paciente, ya lo comentaron, quisiera no abundar mucho en el tema por cuestiones de confidencialidad, pero la paciente es auxiliar operativo, tiene 66 años, ingresó aquí en el 2004, tiene 17 años y 7 meses y está solicitando su pensión por invalidez. Tiene un sueldo mensual de 5 mil 498 pesos y el porcentaje que le costendería sería el 60%. Y tiene la solicitud de que la paciente está pidiendo su pensión y tiene el dictamen médico por parte del Servicio Médico Municipal y cumple con todos los requisitos para su pensión por invalidez. ¿A qué se debe su invalidez, doctor? Bueno, la paciente sufrió una fractura de tobillo hace dos años, fue intervenida, ella se dedica al área de limpia y durante este tiempo ha tenido secuelas de dolor constante, tiene osteosíntesis, ella, que viene siendo la reducción de la fractura mediante material que se inserta, placa y tornillos y ha tenido dolor permanente a pesar de la fractura ya estar reducida y dado que su tipo de trabajo es deambular, caminar, hacer ciertas labores, de ella misma está solicitando su pensión tal cual y el dictamen está elaborado, está en manos del doctor de su estado actual de salud, tiene otras patologías que obviamente por confidencialidad las dejamos pendientes, aunadas al proceso que tiene actualmente. Sí, aquí sería la propuesta, yo creo que básicamente, perdón que lo diga, básicamente la edad lo dice todo, ¿no? 66 años una persona con una fractura de tobillo, aunque ya está resuelta su fractura, ella manifiesta que cuando está trabajando su tobillo se inflama bastante y pues le duele, aparte de otras enfermedades que, concomitantes que tiene la paciente, ¿ok? entonces, si están de acuerdo en, en, en este, en hacer válida, darle validez a, a esta solicitud, ya con, aclaro que viene con todos los requisitos que se solicitan, por favor de manifestar los levantantes humanos. ¿Se aprueba? por un, por un, por un, Doctor, si, Demetrio, que es el, por favor, presidente, punto, que es el punto, número, siete. Sí, como no, doctor, punto número siete, se refiere a, el doctor Gutiérrez, jefe de Servicios de Médicos Municipales, solicita, mediante oficio número, mil quinientos, diagonal, veinte, veintiuno, se apoya al, Adolfo, Humberto, Cárdenas, Mederos, adscrito a la dependencia de maquinaria y vehículos, con motivo de las terapias físicas, que realizan derivadas de la lesión crónica del músculo, supraespinoso, derecho, y contractura en la región cervical. Doctor Jorge, si nos apoya. Sí, el motivo de este punto, es que nosotros, dentro de nuestro reglamento, tenemos, la autorización, de diez sesiones, de fisioterapia, y quien requiera, a su continuación, se envía al sistema DIF, para consolidar, ya prácticamente, el fin del tratamiento, las sesiones que se requieran. En el caso de, de, de este paciente, se nos ha pedido, por escrito, de parte del fisioterapeuta, cinco sesiones más, al parecer, ya tiene un avance, de un ochenta por ciento, de mejoría de su lesión, pero, dado que el reglamento, nos impide, tal cual, otorgarlas, sin pedirles, autorización, a la mesa, es el motivo, por el cual, se, se expone. El costo, ya lo comenté, son cinco sesiones, y son mil ciento sesenta pesos, creo que esas cinco sesiones, le ayudan al paciente, bastante, para que recuperara, su funcionalidad, al cien por ciento, ya, hoy está el ochenta por ciento, de su funcionalidad, entonces, aquí la petición es, a la comisión, pedirle su apoyo, para que, se autorice, pagarle esa cantidad, y termine sus sesiones, si están de acuerdo, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Perdón, doctor, este, nomás preguntar, ese tipo de, de terapia, lo que usted comentaba, es, que, se sigue el tratamiento, después, en la sala de rehabilitación, del DIF, ¿tenemos ese tipo de tratamiento, en el DIF, o no lo tenemos? Sí se cuenta, doctor, pero, dado que, en el DIF, solicitamos, una, un seguimiento, se nos pide, que sea valorado, por el médico, que está, actualmente, allí, este, nuestras, bueno, afortunadamente, y desafortunadamente, viéndolo de los dos lados, es, se tiene muy buen servicio, en el DIF, pero, está saturado, totalmente, y, todas las situaciones, que nosotros, hemos enviado, hay veces, que se nos da, la cita, hasta dentro de un mes, dos meses, prácticamente, con lo cual, bueno, se nos retrasa, totalmente, el avance, en el paciente, si, tenemos pacientes, actualmente, que si hemos logrado, integrar, al sistema DIF, y llevan, más de 35, o 40 sesiones, pero, porque, ya se les, con tiempo, se había hecho, su solicitud, en algunos, otros casos, no hemos podido, integrarlos, rápidamente, al sistema, del DIF, a pesar, de que estamos, en comunicación directa, nos piden, siempre, que sea, valorado, por la fisioterapeuta, del DIF, incluso, llevando, el registro, de, de, la rehabilitación, que han recibido, previamente, tiene que, revalorarlos, ella, para saber, qué tipo, de, de rehabilitación, continúan, dentro del sistema, es como, si a nosotros, nos llega un paciente, que ha sido tratado, por otro médico, nosotros, tenemos que tener, a ver, déjame valorarte, primero yo, y yo te digo, si es correcto, lo que te están haciendo, no, entiendo esa parte, aquí el gran problema, es, lo saturado, que se encuentra, el sistema, DIF, pero, de que si tenemos, apoyo, sí, y de que, hemos tenido, muy buenos resultados, con ellos, también es cierto, aquí habría, que, buscar la manera, que ya, ya he estado, en comunicación, es una doctora, que viene de Guadalajara, dos veces por semana, entonces, pues, el trabajo, es muchísimo, el que tiene, previo a la valoración, de muchas personas, pero, si tiene, tiene, muy buen servicio, el DIF, y ya hemos contado, como le digo, en otras ocasiones, con él. Perfecto, si, no, de hecho, mi intervención, era para eso, doctor, ahorita, pues, prácticamente, es el tiempo, el tiempo, porque, estamos hablando, que es un paciente, que está recuperado, el 80%, que si tenemos, personas, profesionales, pues, que conocen, el asunto, en el DIF, y que, qué bueno, que se pudiera continuar, para que ese otro 20%, que ya sería, lo último, previa valoración, que debe ser, inherente, pues, en todos los pacientes, para, para ver que esa evolución, siga, de buena manera, puede decir, que uno lleva de salida, pues, pero desafortunadamente, el tiempo, es lo que nos está afectando, por la, este, así es, la cantidad, y la saturación, de las, del trabajo, que se tiene, ¿cuántos fisioterapeutas hay? ¿Hay uno en el DIF, o cuántos más hay? No, tengo entendido, que se tienen, áreas diferentes, porque también, se da estimulación temprana, y otro tipo de situaciones, entonces, hay, hay varias áreas, conducentes, para este tipo de rehabilitación. En los casos anteriores, han sido, cirugías, que se han podido programar, si nosotros, por ejemplo, sabemos de una gonartrosis, o un desgaste articular importante, con tiempo, logramos que el paciente, ya tenga su cita, entonces, el paciente, al estar programado, y no ser una urgencia, ya el tiempo de espera, es muy corto, lo cual, quiere decir, que al tener en su cirugía, tienen que pasar, 15, 22 días, posteriormente, retiro de puntos, y de ahí en adelante, empezar a programar, su fisioterapia, con lo cual, acortamos muchísimo, ya el tiempo, y la fisioterapia, empieza en tiempo, y forma ya en el DIF. Y esos son los pacientes, por ejemplo, las cirugías de rodilla, que requieren, más de 30, 40 sesiones, en muchas ocasiones, y esos son los que hemos tenido, la oportunidad de tener aquí. De hecho, por eso también es interesante, porque si, las cirugías, y las intervenciones, de personas, que requieren rehabilitación, pues son abundantes, y por eso me preguntaba, cuál, en esa área específicamente, cuánta gente, tuviéramos, pues, de una forma u otra, es interesante, pues, sobre todo, para dar abasto, al número de pacientes, que se pudieran programar, en este caso, no es una, no fue una cirugía de urgencia, o tratamiento de urgencia, se pudo haber programado, de esa manera también, más sin embargo, sé que hay mucha saturación, si, lo interesante, es ver también, que tenga el personal suficiente, para poder estar haciendo, las programaciones, en los horarios necesarios, para hacer la, 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 la rehabilitación necesaria, ¿no? Así es. Me parece bien, era nada más la duda, que había al respecto, muchas gracias. y sí, y comentar que el DIF, afortunadamente, tiene mucho éxito, en sus procedimientos, de rehabilitación, tiene, va mucha gente, de medio particular, va mucha gente, inclusive, que me consta, que tiene seguro social, y pues van a ir, así es, y pues no, a nadie se le niega la atención, así es, desafortunadamente, eso hace que, el diferimiento sea alto. Tiempo es el diferimiento, muy bien, perdón por la intervención. con ese punto ya lo hemos votado, este, pues pasamos al siguiente punto, doctor, que es el punto número 2. No lo votamos, doctor. Sí, ¿Cómo? No lo alcanzamos a votar. Ok. Si es que pasó directo a la votación, yo quería aportar esa cantidad, pero si gusta, no se alcanzó a votar. ¿Lo volvemos? ¿Lo volvemos? Sí. Sí. Sí, pero igual no lo podemos, no hay problema. Si están de acuerdo, ok. Perfecto. Bien, el punto número 8, se refiere también a la solicitud, doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, jefe del Servicio Médico Municipal, para reembolsarle al C, Rubén Rodríguez Lupercio, los gastos generados por la cesárea, practicada a su esposa, la sede María del Socorro, Jaime Íñiguez. Ok. Doctor, si nos, doctor Jorge, si nos apoya. claro. Bueno, este es un caso especial, en el cual la señora mantuvo constante comunicación con nosotros, durante, bueno, con el área de ginecología, de servicios médicos, durante todo su embarazo. De hecho, se consideraba, pues, ya tal cual, un embarazo, probablemente, de alto riesgo, porque sufrió, inclusive, ruptura prematura de membranas, a las 35 semanas, la paciente, con todas las indicaciones, acudió al hospital regional, el hospital regional, en ese momento, no contaba, con el área, requerida para el prematuro, que es el área de cuidados intensivos neonatales, está saturado, totalmente, ¿sí? fue enviada a Guadalajara, de hecho, mantuvo comunicación con nuestra ginecóloga, ese día, durante la noche, le dijo, vete la indicación que te dé en ASLA, se fue a Guadalajara, en Guadalajara visitó dos hospitales, fue rechazada, de la igual manera, por no contar con, con el procedimiento, este, que se requería, o la falta de capacidad, en ese momento, de, del área de cuidados prenatales, de cuidados intensivos prenatales, y, este, regresó a Tepatitlán, el mismo día, a las, creo, tres, cuatro de la mañana, este, llegando ya directamente, al hospital San Lucas, ahí fue intervenida, y, la bebé, este, nosotros nos enteramos, el lunes, de que este procedimiento, se había hecho un día anterior, se encontraba, pues, en cuidados intensivos requeridos, yo me puse en contacto, con el, doctor Renato, director del hospital regional, al igualmente, con el doctor Juan José, director del hospital San Lucas, para buscar, la regulación de la bebé, ¿por qué? porque sabemos, que un día de cuidados intensivos, neonatales, es muy caro, ¿sí? Entonces, nos dimos a la tarea, de hacerlo, se contó con toda la disposición, tanto de, de la pediatra neonatal, del San Lucas, que la reguló, el mismo lunes, como ustedes lo saben, regularla es, este, buscar hospital, adecuado, para la atención, de esta bebé, el mismo doctor Renato, yo estuve platicando, con él el lunes, me dijo, doctor, deme oportunidad, déjeme, ya está regulada, para, para, para buscar los hospitales, tengo la orden de regulación, ya por parte de la pediatra, del hospital San Lucas, no tengo espacio, no hay espacio, déjeme buscar en Guadalajara, déjeme buscar en Lagos de Moreno, déjeme buscar en Diabuelica, déjeme buscar, en fin, al igualmente, el doctor Juan José, del hospital San Lucas, se dio a la tarea, de buscarlo, porque tiene mucha relación, también con la Secretaría de Salud, y, este, afortunadamente, a las 48 horas, se encontró, un lugar de cuidados intensivos, en el hospital, en el hospital de Lagos de Moreno, ¿sí? y la bebé, fue trasladada, ya duró, siete días más, ya en el hospital, regional, de Lagos de Moreno, aquí el problema, por decirlo, de alguna manera, son los dos días, que permaneció, dentro del hospital, San Lucas, después de, de recién nacida la bebé, ¿por qué? porque este tipo de, de situación, pues acarrió, un gasto inesperado, para el paciente, obviamente, no se, no contaba, con que el hospital regional, no tuviera lugar, de cuidados intensivos, neonatales, que, pues, que podemos decir, es, es un excelente lugar, el hospital regional, para cuidados intensivos, el doctor Medina, le consta, pero desafortunadamente, nos veíamos en la necesidad, como decía el, el doctor, no puedo poner dos bebés, en una misma incubadora, ni la misma atención, al mismo tiempo, entonces, obviamente, se tenía que regular, este paciente, para buscar apoyo, en alguno de los hospitales, a nivel externo, y ver, fuera Guadalajara, o fuera cualquier lugar, que dependiese, de la secretaría, ¿sí? Que, como les digo, a las 48 horas, pues, fue, fue, encontrado, este, este tipo de lugar, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, sabemos que, que este, este paciente, perdón, este, servidor público, pues, es, eh, los ingresos, no, no, no se contaba, o lo agarró, desprevenido prácticamente, a cualquiera, yo creo que de nosotros, nos hubiera tomado, por sorpresa igual, de no encontrar espacio, este, por una ruptura prematura, con un bebé, a las 35 semanas, el motivo de, de exponerse el caso, es que, pues, el paciente, nos pide, eh, un apoyo, del, con lo que él gastó, de cuidados neonatales, ya que no lo contempla, el, el reglamento. Ok. ¿Cuánto fue, doctor, lo de los cuidados intensivos? El costo, eh, para, el recién nacido prematuro, ascendió a 65 mil 954 pesos. Incluye todo, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Eh, nosotros, sacamos los costos, eh, para, para apoyo, por ejemplo, dentro del tabulador, a nosotros nos marca, eh, nueve mil pesos, por apoyo de cesárea, y, nos marcaría por, por los dos días, de cuidados intensivos neonatales, cinco mil quinientos pesos, o sea, los cuidados intensivos, cinco mil quinientos pesos solamente. El día, cama, hospital, del tabulador, eh, no rebasa los dos mil quinientos, tres mil pesos, cuando mucho sea, para cuidados intensivos, adulto, o cuidados intensivos neonatales, prácticamente el precio es el mismo. Es un promedio de alrededor de tres mil pico de pesos por día, que incluye todo, se supone, por eso es, cuarto día integral, ¿sí? Obviamente, todos los medicamentos que se usan, si se usa surfactante de maduración, si se usan antibióticos de tercera generación, si se usa el oxígeno, que es vital, si se usan todo, todo eso, a nosotros, nuestro tabulador nos dice, no, es que todo esto, está incluido, en el día, cama, hospital, ¿sí? obviamente, en lo particular, sabemos que no es así, se cobra un día cama, más lo que se acumule, que haya que administrarle al paciente, sea adulto, o sea niño. Perdón, doctor, esta pacientita, su control prenatal, le estuvo totalmente, llevando servizmente con mis padres, ¿hace cuánto ocurrió el caso? Este caso, doctor, fue exactamente, permítame, esto lo subimos el día 20 de agosto, yo creo que fue exactamente, casi, casi, en los primeros de, dentro de la primera, o sea, quincena del mes de agosto, así es. Así es, fue el 16 de agosto, creo que el doctor, cuando resumen el respectivo. El 9 de agosto. Sí, de hecho, todo está por escrito, en manos del doctor Medina. Sí, son 4 mil 500 pesos por día, por terapia intensiva neonatal, aparte, los gastos de, médicos. Entonces, pues, ¿no? ¿Y lo pongo precisamente a consideración, para ver cómo pudiéramos? No, no, está pidiendo tanto, no dice que... La realidad es que este tipo de situaciones es muy difícil, muy difícil de que la gente pueda prever, porque pues todas las parejas esperan tener un parto normal, y con su vigilance y todo lo demás, sin embargo, una ruptura prematura de membranas puede ocurrir a cualquier persona, y sabrá Dios, por la inmadurez del niño, la prematurez, el tiempo que tenga que estar ahí, eso no lo pueden prever los papás. La verdad, este, yo sé que los cuidados intensivos son muy caros, muy caros, este, lo particular, si cobran esta cantidad, con todo, incluyendo hospitalización, medicamentos, este, estudios y todo, este, yo considero, pues que se les apoyara con la mayor cantidad, que de acuerdo a la, a lo que, a lo que las partidas de salud se, se pudiera atender, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sí apoyarlo con lo más posible. En términos prácticos, la cantidad que él gastó fueron 65 mil 954 pesos. El tabulador nos indica que nosotros debemos reembolsarle 14 mil 500, o sea, está un poquito más de 50 mil pesos, eso es lo que, lo que hay de diferencia. Entonces, creo que como comisión de salud, pues podemos tomar la decisión de apoyarlo con un porcentaje del resto de los 50 mil. ¿Mande? Todo. Sí, sí, todo, sí, 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 no, todo. No, es la atención materno infantil en conjunto, ascendieron a 65 mil 954 pesos la cesárea y la atención, los cuidados intensivos prenatales, sí, y como lo estipuló en el escrito, pues en este caso el servidor público sí cumplió con lo establecido en el reglamento desde el inicio del embarazo de su esposa y acudió al hospital regional en tiempo y forma, pero no contábamos con la falta de capacidad en ese momento del hospital, que lo sabemos ahorita, este, los hospitales se saturan por demasiadas situaciones y obviamente, pues se vio en la necesidad, incluso como les comento, acudió a Guadalajara, donde no pudo ser atendido también, y están bien los dos afortunadamente. ¿En qué presupuesto tiene el doctor? No, la comisión no maneja presupuesto, lo maneja servicios médicos, lo maneja servicios médicos, lo que yo estaba a decirle, que dentro del tabulador, dentro del autorizado, al paciente, lo voy a repetir, tenemos que erogar 14 mil 500 pesos sin ningún problema, el problema que queden 51 mil 454 pesos por cubrir, entonces como dice el doctor Demetro, apoyarlo lo más que podamos, en algunas ocasiones, en otro tipo de casos similares, los hemos apoyado hasta con el 50%, creo que sería algo por el nuestro, 50% de la cantidad de 51 mil, esto independientemente de los 14 500, entonces ya al paciente le tendríamos que dar como, casi de 55, como 40 mil pesos. ¿Cuántos se le daría? A él le vamos a dar 14 mil 500, eso ya, pero quedan 51 mil 454 por cubrir, de esos 50 mil 454, estamos proponiendo darle el 50%, entonces ya al final de cuentas, le daríamos casi 25 y 15, casi 40 mil pesos. No sé, doctor Jorge, no sé si está, bueno, pero creo que es la forma en que más lo apoyaríamos. ¿Es que el muchacho, el papá de esta pregunta, hizo todo, pero el muchacho no sabe, y ahora la situación siempre es de, ¿no? Sí, sí. Es importante que todos están en la salud y que es lo más importante para mí. Y yo no tengo ningún problema en el laboratorio. Ok. Bueno, doctor, ¿me está de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en esa cantidad. Se le roga, doctor, los 14 mil 500 que le corresponden y de la cantidad que le falta, apoyamos con el 50%. El 50% más. Y esto es en base a otros casos similares que hemos hecho. Y yo siempre he comentado, bueno, si le vamos a tener que pagarle todo, pues cambien, modifiquen el tabulador, ¿verdad? Pero el tabulador es el vigente. ¿De acuerdo? Entonces, si están de acuerdo en que se le pagan los 14 mil 500 que le corresponden por tabulador, más aparte el 50% del restante 51 mil 454 pesos, por favor de manifestarlo. ¿De acuerdo, doctor? Muchas gracias. Pasamos, por favor, al siguiente punto. Ese punto número 9 es puntos varios. Yo, si me permiten, yo tengo un punto varios. Como este es un caso reciente, y ya tenemos hecho el orden del día, ya no lo modificamos, pero es básicamente como si fuera el punto número 9. Es en relación a lo siguiente. Hay un trabajador de nosotros que es servidor público, Edgar Martín Plasencia, con número de checador 3714, adscrito a la dependencia de seguridad pública. Él se le hizo una cirugía con el cime láser, que tuvo un costo de 35 mil pesos. Él nos está pidiendo el apoyo, por un reembolso. Yo le comentaba, pues, que en base al caso que vimos inicialmente, para la cirugía del punto número 3, pues sería el mismo trato, ¿no? De darle, si usted no tiene comienzo, si es un ojo, 12 mil 430 pesos, y si son los dos ojos, 24 mil 960 pesos. Igual que al anterior. Igual a los que ya previamente se han entrado. Sí, doctor. Para que nos quede un poquito más claro, no sé si le parezca que hable con el oftalmólogo, y que, por ejemplo, en base a la propuesta número 1 del ciudadano Carlos Ornelas, porque vemos que aquí hay una elevación un poquito del costo, preguntar si la cirugía de corrección, la cirugía láser, el total de los 20 mil pesos, por ejemplo, es por los dos ojos, se queda tal cual en 20, no en 24. ¿De acuerdo? Que me imagino que deben ser los dos ojos, no ojo por ojo, ¿sí? Entonces, si les parece, lo podemos manejar de esa manera para que quede claro. Directamente con el oftalmólogo, a menos que usted me indique una otra cosa. No, es correcto, doctor. De hecho, si viene del oftalmólogo, viene su constancia de lo que lo operó, desafortunadamente aquí omite, si fue un ojo, fueron los dos. Pero yo me supongo que fueron los dos, ¿eh? Por el precio, pues, se supone, ¿no?, que fueron los dos. Sí. ¿Y por qué motivo realizaría el descuento o entendí mal? O sea, ¿cobró 30 mil, doctor? 35 mil. 35 mil. ¿Y en cuánto quedaría, doctor, o entendí mal? No, creo que la primera propuesta fue 20 mil pesos del ciudadano Carlos Ornelas, ¿no? ¿El de Carlos Ornelas? El de Carlos Ornelas pedía… ¿Por 24 mil pesos? 24 mil pesos. 24 mil pesos. El apoyo, ajá. Los dos ojos. Y si es un solo ojo, serían 12 mil, 12 mil 430. Ajá. Y por eso se está proponiendo que a esta persona también se le apoye, igual que la anterior, con la misma cantidad. Esa es la propuesta. Perdón, ¿cómo se llama esta persona, doctor? ¿Manda usted? ¿Cómo se llama esta persona? Edgar Martín Plasencia. Gracias, doctor. ¿Y pertenece a Seguridad Pública? Sí. Al parecer sí fueron los dos ojos, ¿verdad? Sí. Según el documento del paciente. El del doctor no. Entonces, podemos dejar esa cantidad y ahorita de dos ojos, 24 mil. Sí, son los dos ojos, ¿verdad? Bien. Sería 12 mil 430, un ojo. Y si son los dos, serían 24 mil 960. 24 mil 860. 24 mil 860. ¿Sí están de acuerdo? Sí, fueron los dos. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, tengan otro punto, Vario. Gracias. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario. Desafortunadamente, la Comisión de Salud, dentro de sus funciones, pues maneja tabuladores, maneja dinero. Y es una situación, pues no, no muy agradable para los médicos, la verdad. Sin embargo, pues hay que darle adelante. Aquí mi intención, ningún documento lo dice, ninguna ley lo dice, pero no sé hasta qué punto podamos nosotros, ya es el último mes, el próximo mes, el último mes de la administración, hasta dónde podemos nosotros recoger o aceptar tabuladores. Trabuladores, no importa, no importa, no importa que seamos hasta el último mes de la administración, o podemos poner una fecha y que ya la siguiente administración vea los casos. Sobre todo los de, cuando son de urgencia, pues a la hora que sí, cuando sea, pero si es por cuestiones de dinero, o sea, a mí me gustaría poner una fecha límite para que ya nosotros como comisión ya no recibieran. Yo creo que ese asunto, hablando de los dineros, porque a veces hay mucha confusión, porque nosotros aprobamos aquí muchas cantidades de dinero, pero en otras comisiones nos dicen, todo lo que sea dinero, no lo aprueban ustedes, sino la Comisión de Hacienda, que es la que conoce las cantidades que hay y lo que falta por hacer. Yo creo que sería interesante que se platicara con, en este caso, con la Presidenta o con Hacienda, para ver hasta cuándo se pueden aprobar también, para que inclusive pasara la información al doctor Jorge, porque es importante que él también conozca hasta cuándo estar haciendo ese tipo de apoyo. Y obviamente, pues, como en estos casos que no son de urgencia, estoy comentando, pero las urgencias hay que atenderlas, trasciendan o no, pues, esta Administración Municipal, pero creo que quien maneja los dineros les va a decir, cuidado, estas partidas están agotadas, o ya no los hagan, o cuídense, o cuídense de aprobar cosas que no vamos a pagar nosotros, sino que mejor pongan los puntos, como ha pasado en otras administraciones, déjenos para la siguiente administración. Al final de cuentas, muchas personas hacen sus pagos y luego ya después esperan que le retribuyan lo que pagaron, ¿verdad? Pero de una forma u otra, yo creo que mi opinión, pues, es de que preguntar con Hacienda, a ver cómo anda de recursos y, pues, ir hasta la fecha fulana de tal, no sé, el 21, el 28 de este mes o del próximo, él puede poner las fechas, perdón, estamos todavía en agosto y septiembre. Estamos 31 de agosto, estamos a un mes, pero es mi opinión, doctor, no sé. Sí, aquí valía la pena, doctor, que también valorar qué tan urgentes, o sea, lo que me queda claro, ya es esta Administración, la siguiente Administración, si se va a tener que reembolsar, pues, se va a hacer, al menos que modifiquen en su momento dado el reglamento o el tabulador. Pero yo, a lo mejor ya no es de buen gusto llegar el 28 de septiembre y, pues, págales y dales, o sea, no se me haría, no se me haría justo ni correcto. Se me permite, doctor, nosotros hemos más o menos calendarizado la situación en cuanto a el surtido de medicamentos, la señora Carmelita está enterada también, nos hemos fijado un punto de, hasta aquí vamos a tratar de dejar, obviamente, que la farmacia esté surtida, ¿sí? Y que los gastos por situaciones de reembolso sean antes de la primera quincena de septiembre, cuando mucho, ¿sí? Es lo que nos hemos tratado de fijar. Todo lo que vaya surgiendo, porque sabemos que las cuestiones médicas no son previsibles en muchas ocasiones, nos gustaría hacer una relación de qué quedaría pendiente, ¿sí? Para que se analice en su momento determinado con la administración entrante, puesto que esto ya no depende, obviamente, de nadie, no sabemos si alguien tiene un accidente de trabajo, obviamente el bebé no se va a esperar, espérate tres semanas, compa, no nascas antes de tiempo, no. Todo eso, obviamente, tiene que estar en una relación entre entrega y recepción, pero en la cuestión que pueda corresponder a nosotros en la programación de compras o en la programación de pagos, estamos tratando de hacer todo lo posible para que quede saldado en tiempo y forma. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Si me permite, doctor, aprovecho para hacerle una pregunta que para mí, pues, es muy importante, creo que para usted también, pero usted tiene la respuesta. Gracias, señora presidenta. A grosso modo, yo sé que usted no sabía que yo le iba a preguntar esto, a grosso modo, usted me puede decir cuánto han bajado esta necesidad de mandar a reembolso o sigue muy alto el índice. No, no, de hecho está en los informes mensuales que entregamos aquí al doctor Medina y al cual pueden tener ustedes acceso, ahí viene la cantidad de reembolsos que hemos tenido. Por algunas situaciones, se bajó muchísimo, creo que me atrevo a decir que bajamos del 80% de reembolso, llegamos a bajar quizás hasta un 30% solamente, porque tuvimos muy buena respuesta en cuanto al surtido de medicamentos. Algunas situaciones como la pandemia y el retraso en algunas cosas cuando se intentó meter alguna, ya no una requisición, sino una licitación que ya no se consideró desierta, si usted recordará. Pues eso a veces nos retrasó un poquito y de ahí tomamos la nueva forma de trabajar que fue semanalmente o quincenalmente para estarnos abasteciendo. Los laboratorios cayeron también en una situación de un poquito de desabasto en algunos medicamentos, no en todos, o en otras situaciones nos llegaba el medicamento con otra dosis que no era la que habíamos pedido, por lo cual nosotros regresábamos el medicamento. Y quizás eso nos llevó un poquitito a retrasar algunas otras situaciones, pero en general creo que se ha cumplido de alguna manera con lo predispuesto o con lo más o menos establecido o programado. Por supuesto que faltaron muchas cosas en tiempo y forma. De hecho, por ahí tuvimos un puntito con Marzán, que a final de cuentas está demostrado que por correos electrónicos nosotros no fuimos los culpables, sino otra persona ajena totalmente al ayuntamiento, que representaba la casa que nos surtía, y lo pudimos demostrar. Sí, entonces ya ese retraso también ahí influyó un poquitito, pero en general hemos trabajado muy bien en ese sentido. Los últimos pedidos, ayer nos acaba de llegar uno, está por llegar nosotros faltantes, porque ya no es cuestión, y usted lo debe saber mejor que nadie, que muchas veces no está tanto ya en el mayorista, sino en que se compromete cuando se le hace el pedido y cuando va, ya no lo hay, se agotó. Entonces, hay veces que nos han quedado faltantes, incluso de la persona que más fácil nos ha surtido, nos ha quedado a deber y me dice, se lo consigo mañana, pasado mañana, hay un desabasto de aquí, de acá, de acá. Pero, pero no se ha cumplido bien hasta el momento, ¿sí? Dentro de lo que cabe. Sí, pues ese sería el objetivo, ¿no? Así es. Reducir los reembolsos, si fuera posible, al cero. Por supuesto. Al cero, porque sabemos que es el medicamento más caro que paga el ayuntamiento, lo paga a precio público y a veces por la urgencia sin descuento. Así es. Entonces, pues sí, la tarea era bajar eso porque estaba disparado. Qué bueno que se ha logrado bajar. Ojalá y quienes nos sucedan después de esta administración, pues sigan haciendo lo posible para que esto se vaya perfeccionando y se vaya quitando el desabasto, o sea, que ya no exista desabasto porque esto redunda en problemas para los pacientes y en problemas para el ayuntamiento por los costos. Así es. Inclusive, por ahí tienen ustedes acceso a los informes mensuales, como les digo, y al informe anual que ya se presentó también. Y se van a llevar una grata sorpresa con la cantidad que hemos logrado bajar de costos. Qué bueno, doctor. Me da mucho gusto y lo felicito por todo ese esfuerzo que ha realizado para mejorar las condiciones de su departamento. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Es una obligación. Muchas gracias. ¿Tiene otro punto vario? No. Ok. Si no hay otro punto vario, pues va a pasar a un siguiente punto, doctor. El punto número 10, doctor, es la clausura. Muchas gracias. Gracias, pues siendo las 13.19 del día martes 31 de agosto, se da por clausurada la sesión número 32 de la Comisión de Iglesia de Salud, Prevención y Combate a las Secciones. Al contrario, gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Gracias. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.